Gracias, muy buenas noches, amigas y amigos. Señor licenciado Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco. Señores gobernadores de diversas entidades de la República. Don Jorge Vergara Madrigal, presidente del Consejo de Administración del Grupo OmniLife Chivas. Licenciada Angélica Fuentes Telles, presidenta ejecutiva del Grupo OmniLife Chivas. Licenciado doctor Bielma, presidente municipal de Zapopan. Distinguidos integrantes de la mesa del Presidium, licenciado Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Señor David Hill, director del Club de Fútbol Manchester United. Bienvenido. Muy distinguidas autoridades de Jalisco y de México, líderes empresariales, dirigentes políticos y sociales de Jalisco y de todo el país. Muy estimados directivos, jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo Guadalajara, de las Chivas. Muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos jaliscienses, amigas y amigos todos, estimada Imelda, querida Margarita, amigas y amigos. Para mí es un verdadero privilegio, y lo digo sinceramente, el poder acompañar a todos ustedes en esta escena de gala en la que se inaugura esta nueva casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Como mexicano, estaba convencido de que no podíamos fallarles a las Chivas en un evento como este, porque es un gran acontecimiento para todo México. Además, creo que el momento no puede ser más oportuno. Hablaba un momento hace, Jorge Vergara, que este estadio sería un ícono, un símbolo de Guadalajara y de Jalisco. Sí, del lugar de donde está, por supuesto, pero también del momento en que se construye. Porque no podemos olvidar, amigas y amigos, que este es el año del Bicentenario de México, de su independencia, el año de la patria, el año del Centenario de la Revolución. Y qué feliz coincidencia que este gran estadio, que sé que pronto, si no es que ya, será orgullo no sólo de los jaliscienses y de los mexicanos, también se erija como un emblema para todos. Hay que recordar también que las Chivas fueron fundadas hace poco más de 100 años también. De hecho, cuatro años antes de que don Francisco I. Madero iniciara la gesta revolucionaria, un grupo de mexicanos, de belgas, de franceses, por ahí saludamos a los hijos de algunos fundadores en nuestro camino hacia acá, ya habían pateado por primera vez el balón bajo las siglas entonces del Club Unión, que dos años después se convirtió en el Guadalajara. Hoy, en este año de la patria, qué bueno que se abran las puertas de este estadio, un estadio moderno, un estado funcional, cuya construcción, además, tal y como nos ha descrito Jorge Vergara, es amigable con el medio ambiente. Y qué bueno que sean las Chivas las que estrenan un estadio como este, porque son un equipo ganador y un equipo enormemente querido por todos los mexicanos, más allá de preferencias de fútbol y de otro tipo. Un equipo ganador porque, como se quiera ver, las Chivas, el Guadalajara, es el equipo que más campeonatos de fútbol ha ganado en la historia del fútbol mexicano, y eso no cualquiera lo puede hacer. Pero además, porque es un equipo que desde los directivos, los jugadores, desde luego, los aficionados y el más modesto de sus colaboradores, claramente son un equipo que apuesta por México y por su gente. Porque si algo le reconocemos, apreciamos y agradecemos todos a las Chivas, es que, a pesar de todo, las Chivas sigue siendo el equipo que está formado exclusivamente por mexicanos nacidos en esta tierra. Y por eso también, más allá de colores deportivos, futbolísticos, partidistas y regionales, más allá de las legítimas diferencias y aficiones que cada quien tiene, yo creo que este dato, entre otros, hace que se reconozca o no, a final de cuentas, todos los mexicanos tenemos un pedacito de corazón que es Chiva 100% mexicano. La verdad es que no sólo es la tradición que se respira, sino también lo que hoy la Chiva significa, nada más y nada menos que el Guadalajara formó una columna vertebral esencial de la actual selección de fútbol mexicana que está integrado por un cuadro de los mejores jugadores que en México se hayan tenido. Desde la portería con Mitchell hasta la delantera con el Chicharito, la columna vertebral de México estuvo integrado por otros jugadores, Johnny Magallón, el Venado Medina, el Bofo Bautista mismo y otros que aunque ya no están en Chivas se formaron aquí y son orgullo de México en Europa fundamentalmente el Maza Rodríguez, Carlos Vela, Carlos Salcido que además en su propia vida es un testimonio pues de valor y de ejemplo para muchos jóvenes mexicanos. Ya habló Jorge que mañana el Chicharito tendrá una encomienda peligrosa por supuesto que es jugar medio tiempo y medio tiempo con cada equipo. Todos sabemos que es un profesional pero si jugara exclusivamente con el corazón se cumpliría la profecía de Jorge Vergara estoy seguro. Aprendimos de niños amigas y amigos a que muchos símbolos de los jugadores nacionales eran pues chivas también de origen y de corazón. las canciones que yo escuchaba de niños de fútbol por cierto hablaban de Chava Reyes del Tubo Gómez del Zul Iledezma del Willy Gómez más recientemente de Benjamín Galindo de Nacho Calderón aquel portero del 70 del Cabo Valdivia del famoso Jamaicón Villegas del cura Chaires y incluso aquel joven promesa de México que fue el centavo Muziño cuya vida fue cegada temprana injustamente. En fin las chivas y lo digo de corazón amigas y amigos son un equipo que enorgullece a los mexicanos más allá de las preferencias y qué bueno que esta tradición comience nuevamente con este estadio porque decía Carlos Castillo Peraza en paz descanse amigas y amigos que quien funda tradiciones no es alguien contra lo que se piense quien funda tradiciones no es alguien que mire hacia atrás quien funda tradiciones es alguien que mira hacia adelante con una visión tan poderosa que es posible que muchos lo sigan mucho tiempo y eso hace verdaderamente que la historia sea distinta una historia que se puede construir no sólo anhelando con nostalgia que vuelve el pasado sino recordándolo más bien con orgullo y construyendo siempre el futuro este estadio este estadio es un estadio que mira al futuro este estadio responde a una visión clara de futuro la de hacer un ícono la de aprovechar también una valiosa oportunidad que significa mezclar el deporte el más popular de México con una vertiente legítima de un sector económico tan importante como es el del espectáculo en nuestro país que es una vertiente para un país joven creciente entusiasta muy muy importante y ver el estadio también yo no sé mucho de arquitectura pero es un estadio que verdaderamente rompe con muchos prejuicios y que genera una visión me encantó esta idea del diseño volcánico con una nube toda esta región desde el volcán de Colima hasta el Citlatépetl en Veracruz constituye el eje volcánico mexicano aquí en este eje está el Paricutín en mi tierra y está el nevado de Toluca y está el Popo y el Isla y el Cofre de Perote el pico de Orizaba que ya cité y ahora voy a agregarle también a esta cadena de volcanes nublados precisamente el estadio Omnilife Chivas como lucirá mañana 45 mil aficionados o más estoy seguro que será una gran experiencia es cierto este estadio es un estadio del siglo XXI que reúne todos los elementos para esparcimiento y diversión sana que tanto necesita nuestro país yo quiero terminar amigas y amigos primero felicitando a Jorge Vergara y Angélica Fuentes por su tesón por su perseverancia por su insistencia en hacer las cosas que se proponen porque a pesar de todo y yo digo que contra todo se hizo este estadio a base de tesón de perseverancia y de mucha voluntad de mucha visión seguramente hay éxitos y fracasos en la vida de cualquiera pero ciertamente los grandes éxitos y los grandes logros como este no pueden construirse sin visión de futuro y sin tesón y la segunda es yo hago votos porque este estadio cuya actividad será todo un éxito inspire cada día a más y más jóvenes en Guadalajara en Jalisco y en todo México a practicar deporte a entregarse a la vida deportiva a disfrutar el deporte a verlo como una opción de vida si no profesional quizá si como una opción que realiza al ser humano que este estadio inspire a los jóvenes y no sólo a los varones por cierto sino también a muchas muchas mujeres y ojalá pronto haya una liga nacional de fútbol femenil que haga precisamente que México tome la fuerza de su gente a través del deporte enhorabuena que este estadio Omnilive Chivas sea motivo de alegría y de encuentro de los jaliscienses de los deportistas y de todos los mexicanos y que ustedes amigas y amigos Chivas de corazón tengan éxito como jugadores como trabajadores como funcionarios como directivos como aficionados que sea el éxito lo que corone el coraje y la visión de quienes son capaces como equipo y como grupo de construir una obra tan magnífica como esta enhorabuena y mucha suerte para todos enhorabuena